Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córranle por su acordeón que la clase va a comenzar y pues me comentó un amigo y dice bueno esa cancioncita nueva que acabas de subir en una cajita de oro está en sol está en esta canción está en sol acordeón de sol pero yo tengo acordeón de fa como la voy a tocar en sol porque la pueden tocar en fan las mismas pisadas de sol en la acordeón de fa pero queda muy bajita en una cajita de oro tengo un amor chiquitito muy bien pero la queremos en tono de sol muy sencillo aquí tenemos sol esto es sol segunda esta es la primera nomás que aquí yo tengo un cambio para darle en sextas normalmente son daría así completo en mi acordeón pero la mayoría de ustedes no tienen este sonido en esta forma está invertido su acordeón suena así para afuera y así para adentro total que estos sonidos ustedes no lo pueden dar la mayoría aquí tenemos un la mayor un en este caso un sol es la en sol la acordeón de sol es un la en la acordeón de sol es un la en la acordeón de fa es un sol y bueno entonces lo único que van a hacer es cuando yo oprima este botón le van a dar para adentro claro que con este de acá no es con este de aquí yo así usted es así muy bien esa es la única diferencia que va a ver aquí este movimiento ahora sí vámonos con en una cajita de oro en tono de sol acordeón de fa muy bien vamos a ver para todos los amigos que tienen acordeón de fa y que quieran esa cancioncita de la época de oro dice así nos vamos a ir en aquí lo vamos a tocar en sextas para mayor facilidad todo en sexta aquí acuérdense que cuando yo doy este si ves en este hacia adentro y voy hacia afuera y a ver otra vez dice Y luego este es el acorde de Re En acordeón de Fa Yo termino aquí, pero me van a dar o este, con este, o este ¿Cómo estuvo? Así De modo Pues que así está, no todas las acordeones podemos tocar No con todas las acordeones se puede tocar exactamente los adornos La música de la misma forma ¿Sí? Entonces por eso es que cada vez que nosotros vamos a armar una canción Vamos a buscar primero en qué tono la podemos cantar No importa que Ramón Ayala, que si pesado, que si esto, que aquellos La cantan en un Mi mayor, en un Sol, en un Re, en un La Nosotros debemos de cantar en nuestro tono ¿Sí? Que si nada más yo porque ya viejito ya no alcanzo el tono de Sol Pues la toco en Fa ¿Sí? O sea Nada nos dice y nada nos impide cantar en nuestro tono En la facilidad del tono Si ustedes creen que para ser grandes y que para ser famosos y para que ser las grandes fregonadas Tienen que cantar en el tono que todos cantan, están equivocados Muy equivocados Completamente equivocados Vamos a cantar y a tocar en el tono que nos acomode Así es esto Entonces Si tienen esa idea de que hay que no puedo cantar en tono de La Ya no la hice No, no es eso No es así De hecho para ser famoso, para llegar a ser grande y todo lo que ustedes quieran Son otros factores No la cantada, no la forma de cantar Son muchos factores que podríamos platicar en otra ocasión Bien, entonces nos vamos aquí en tono de Sol ¿Y por qué yo insisto que en el tono de Sol? Pues porque es el tono medio Tono de Sol es el tono medio donde cualquier persona puede cantar Y a una vez que ustedes aprenden a cantar, pueden cantar y cantan en Sol Se pueden ir a cualquier tono que ustedes quieran Siempre que se lo permita su tesitura de voz ¿Verdad? Porque incluso los grandes Como Hernán De los Tigres del Norte Ustedes pueden oírlo como está completamente forzado en muchas canciones Muy forzado Cosa que no necesitan hacer No necesitan forzar la voz Para nada Bueno, entonces vámonos con En una cajita de oro Tono de Sol El acordeón de Fa Aquí está Fíjense bien Lo podemos tocar también en terceras al inicio Y aquí ya entramos en sexta a fuerza Porque no tenemos Una nota que nos ayude para Que sean las terceras Aquí los vamos a meter en sextas Nada más tenemos En este caso un Fa sostenido En el caso de Sol Un Sol sostenido Si fuera aquí No tenemos el agudo Si se nos prendiera el foco Uno de tantos botones Que están diokis Le podríamos poner Nuestro nota En el caso de Sol Sol sostenido Agudo Por ahí tenemos algunas diokis Casi no tocamos Pero ya modificaríamos el acordeón Y cualquier persona que quiera tocar Pues se va a topar con que El botón que yo normalmente toco Como Sol Ahora suena como Sol sostenido Es un problema Habría que ponerlo por acá Si ustedes ven Un acordeón con un botón aquí O un botón por acá Ese es Probablemente Sol sostenido En el acordeón de Sol O Fa sostenido en el acordeón de Fa Que es una ayuda para poder hacer Este movimiento en octavado Metes el Sol Agudo Y el octavado acá Bueno Vámonos con la cancioncita Aquí está Fácil Lo vamos a meter todo el tiempo En En Sextas No nos vamos a meter en problemas Toquemosla en sextas Dice Otra vez Dice Y por el acorde de De Re En el caso En el acordeón de Fa Aquí Yo doy aquí Y ustedes dan así Muy bien Y en una cajita de oro Tengo un amor chiquitito Acá es el adornito No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Y lo que sigue del adorno Está dificilito Entonces se lo tocamos acá Como Alamo y el corriendo aquí O acá Yo quisiera hacer el sol Para entrar por tu ventana Fíjense como va Para darte de besitos Cada instante Y cada hora Y bueno Pues la música Intermedia Pues ya sabemos Otra vez Nos la llevamos siempre En sextas ¿Por qué andamos batallando? Vámonos en sextas Aquí Y finalizamos con Le agregamos eso ¿Sí? Y al final dice Ya con esta me despido Me despido Con pasión No te olvides Chaparrita Te llevo en el corazón El final aquí Ok Donde más les guste Y bueno amigos Pues eso sería En una cajita de oro En tono de sol Acordeón de fa Acuérdense Espero que les sirva Y nos vemos en el próximo video Chau Chau